Hola a todos y bienvenidos a Uma Manualidades Hoy es lunes y toca personaje del día Y hoy vamos a hacer un koala Y vamos a descubrir 5 curiosidades sobre estos animales que quizás no sabíais Taparemos el tubo de cartón con un papel en color gris clarito Y como siempre haremos también un círculo que nos servirá para tapar la parte superior Con esta base ya lista empezaremos a personalizar a nuestro personaje de hoy Los koalas duermen entre 20 y 22 horas al día Pues la verdad es que son muy dormilones Haremos unos círculos en color gris y recortaremos algunos triangulitos Para darle un poco de textura a las orejas peludas del koala Rellenaremos también la parte interior con un papel rosa clarito La gestación de los koalas dura tan solo 5 semanas A continuación con un papel de color marrón vamos a hacer su característica nariz Y le pegaremos también unos coloretes Se cree que la palabra koala viene de la palabra aborigen que significa sin bebida Y aunque toman agua en ocasiones la mayoría de la hidratación la adquieren a través de las hojas de eucalipto Recortaremos una forma ovalada de color rosa para la parte de la barriga Y a continuación nos pondremos con las patas En las patas los koalas tienen 5 dedos y el gordo no tiene garra En las manos en cambio tienen 3 dedos y 2 en la zona donde iría el dedo gordo En este caso todos ellos tienen garras y eso es para que puedan trepar por los árboles Con un papel verde clarito vamos a recortar un tallo y unas hojas Que nos van a servir para hacer una rama de eucalipto que acompaña a nuestro koala Porque sabíais que estos animales solo comen eucalipto Le dibujaremos los ojos y la boca y pegaremos la ramita que hemos hecho de color verde Le podemos añadir también una colita haciendo un círculo en el mismo gris Y dándole un poquito de ondas con todo el contorno Y con esto ya tendremos a nuestro personaje del día de hoy Espero que os haya gustado, dadme un like si es así Y escribirme en comentarios cual de las 5 curiosidades os ha gustado más Os invito a quedaros un ratito más en el canal y a ver el vídeo del perezoso Como siempre podéis suscribiros si no lo habéis hecho dándole al botoncito rojo Y seguirme a través de las redes sociales Instagram y Facebook para no perderos nada Mil gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo con muchas ideas más Adiós